Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Mire, esta mañana en la estación he debido de perder una carpeta azul. No sé si... Sí. La tienen aquí o han visto... Sí. ¡Esta! Menos mal. Muchísimas gracias. Llevo aquí toda la documentación, digo, madre mía. Subía de suerte hoy, ¿eh? ¿Necesita que le deje algún comprobante de que es mía o...? No, no, no hace falta, ¿no? ¿Ah, no? No, está bien. No pasa nada. Pasa luego. Sí, sí. Me estoy acordando también que me deja una mochila negra. Con esas grises. Sí, que venía con... Vamos. Carpeta dentro. Esas. Esas. Sí, hombre. Muchas gracias. ¿Qué? Si me encontrase ya el abrigo de visón, que tenía como forrado de piel por dentro... ¿Pero lo llevaba usted? A mi madre. Era un regalo. Ya. Abrigos de visón, esa verdad. El que tiene pinta de máscara. Sí. ¿Aquí tiene? Sí. Un anillo de bodas de mi novia. Se lo iba a regalar. Esta misma semana. Parece ver ahí algo brillar. ¿Este? Está de suerte hoy. Sí. Balón de baloncesto... El... De los dos... Los dos. Y el maletín negro también. El cassette... Sí. El megáfono también lo... Lo traía todo. Es que venía esta mañana. Yo lo veo. Eso. Y acérqueme también la raqueta de pádel. La muñeca. Lo de las mascotas. Me trae también la grapadora. Me va a dar el balón de reglamento. Acérqueme la estantería entera. Haga un barrido. Un barrido general. Haga un barrido general. ¿Dónde es esto? Sí. El sinófono de madera. El cojín. Ah. ¿Algo más? Sí. Una borra. No, amigo, no. La última bala siempre queda en el cargador. No, si donde hay sujeción hay alegría. Escucha. Escucha. Escucha un segundo. Escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha. Escucha. Que sí. Que tienes que... Que ya. Que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya, si quieres, te dejo aquí más material. Hínchate.